Ahora vamos a invitar a un paisano nuestro, un hermano, un gran gaitero que vive aquí en Medellín que es el médico de todos nosotros, Roberto Guzmán, que suba aquí al escenario y todos los músicos de él, Ale, todos los ovejeros, todo el mundo aquí, que todos son Oye, Roberto Humán ¡Adiós! ¡Adiós! Adiós 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 ¡Vamos a hacerlo! 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 ¡Vamos! 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que estamos tan contentos con ustedes que nos atrevo a amanecer tocándole a ustedes aquí en este teatro. ¡Buenas tardes! Una canción muy hermosa de Toño Fernández. Déjala que llore, se llama esa canción. ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Y también no me vuelven a ver más Ay, ay, déjala que llores Hombre, déjala llorando Ay, mi vida quedará llorando Hombre, déjala que llores ¡Vamos, eh! ¡Vamos! ¡Vamos! Por arriba corre el agua Por arriba corre el agua Por debajo piedrecita Y el hombre que se hace tonto Como goza mujer bonita Ay, ay, déjala que llores Hombre, déjala llorando Ay, mi vida quedará llorando Hombre, déjala que llores ¡Vamos! Con mi talento costeño Con mi talento costeño Mi mente no tiene fin Un beso a los antioqueños Y pa' todito Medellín Y llores Hombre, déjala llorando Hombre, déjala llorando Me olvida quedará llorando Hombre, déjala que llores Hombre, déjala llorando Ma... ¡Hombre, déjala llorando! ¡Hombre, déjala llorando! ¡Hombre, déjala que llore! ¡Hombre, hombre! Yo no sé lo que le pasa Yo no sé lo que le pasa Y le escuchan la liga mía Y me dicen la puñeja Que no se vayan todavía ¡Ay, ay, déjala que llore! ¡Hombre, déjala llorando! ¡Hombre, déjala que llore! ¡Hombre, déjala que llore! ¡Hombre, déjala llorando! ¡Hombre, déjala llorando! ¡Sí, sí, sí! ¡No dijo nada! Voy a hacer un verso distinto Voy a hacer un verso distinto En esta composición Yo me voy para San Jacinto Y lo llevo en el corazón ¡Ay, ay, déjala que llore! ¡Hombre, déjala llorando! ¡Ay, mi vida quedará llorando! ¡Hombre, déjala que llore! ¡Hombre, déjala que llorando! Hombre, déjala que llores. Mi vida, déjala que llores. Hombre, déjala llorando. Igual yo de él no te puede. Igual yo de él no te puede. No lo vayan a enterrar. De él cualquiera se conduele y me mandan en paz a más. Hombre, déjala llorando. Mi vida ha quedado llorando. Hombre, déjala que llores. Hombre, déjala que llores. Hombre, déjala llorando. Lo que es mi talento encierra, lo que es mi talento encierra. Mi beso no tiene fin. Yo me encuentro en Medellín, pero me siento en mi tierra. Hombre, déjala que llores. Hombre, déjala llorando. Hombre, déjala que llores. Hombre, déjala que llores. Hombre, déjala que llores. Hombre, déjala llorando. Bueno, vamos a ver ¿Quieren batería? A esta hora, para ya no son los de ña A esta hora, para ya no son los de ña Pide candela Rosa Isabel, pide la vela Que la cumbiampa pide candela Rosa Isabel, pide la vela Que la cumbiampa pide candela Que la cumbiampa pide candela Oye, morena Oye, morena Viene mi morena y se soba la costilla Viene mi morena y se soba la costilla Rosa Isabel, pide la vela Rosa Isabel, pide la vela Que la cumbiampa pide candela Que la cumbiampa pide candela Que la cumbiampa pide candela Roja, mama Que la cumbiampa pide candela Oye, vieni, 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 vieni Quiero gozar con mi morena, Rosa Isabel prende la vela, Rosa Isabel prende la vela, que la cumbiampa pide candela, que la cumbiampa pide candela. Rosa Isabel prende la vela, Rosa Isabel prende la vela, que la cumbiampa pide candela, que la cumbiampa pide candela. Rosa Isabel prende la vela, que la cumbiampa pide candela, que la cumbiampa pide candela. Rosa Isabel prende la vela, Rosa Isabel prende la vela, Rosa Isabel prende la vela, que la cumbiampa pide candela, que la cumbiampa pide candela. ¡Baila, puñalos! ¡Baila, desespera! ¡Y nos vamos! ¡Bailando, baila! ¡Ey! 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 ¡Cuba! Gracias, gracias, muchas gracias. ¡Qué bien, qué bien! ¡Un sufrimiento! Así es que... ¡Gracias! Se amó a ti, la un calvo. Eso sí me gusta. Juan Fernández, voz líder, sobrina Antonio Fernández. Rafael Castro, voz líder, prima Antonio Fernández. Luis Miguel Rodríguez, tambor llamador. Guadaldez Rodríguez, tambor alegre. Hermano Camelo Torres, acordeón, voz, Guayaraca. Mi compadre Ponevera. Hermen, millo, percusión y guacho. Jairo Herrera, gaita macho. El maestro Toño García, gaita hembra. Y Freddy Arrieta, quien les habla. Muchas gracias. Bueno, bueno. Esperamos que estén contentos. Muchas gracias.